El encuentro finalizó a los 90 minutos igualado a 1 con un tanto marcado por Jordan Muñoz de Castro y para igualar marcó Miguel Ojeda de San Pablo debiendo recurrir a los 15 minutos adicionales por lado quedando en la misma posición llegando finalmente a la definición por penales. En la última etapa ambos equipos anotaron 3 unidades pasando a la siguiente ronda donde el arquero de Castro logró atajar un duro remate quedando toda la responsabilidad en el meta San Pablino que no pudo llegar al balón lanzado por el jugador castrense. Finalizado el encuentro el presidente regional de la Asociación de Fútbol Amateur Guido Gutiérrez destacó el buen nivel obtenido en este certamen y a la vez analizó la final de este campeonato. La autoridad regional del fútbol amateur valoró además la organización de la competencia agradeciendo a la vez a quienes estuvieron detrás de todo ello. Por su parte el alcalde de San Pablo Omar Alvarado junto con felicitar a los ganadores agradeció también el duro esfuerzo realizado por el elenco local que por primera vez llega a una final indicó además que durante todo el campeonato no hubo cobro de entrada y eso continuará siendo así. Durante gran parte de la semana se pudo observar un buen número de público asistente y la final fue a estadio lleno dejando muy contentos a los organizadores de este campeonato regional como fue la Asociación Comunal de Fútbol Amateur cuyo presidente es Luis Fuentes y el municipio de San Pablo.